En este video vamos a realizar este bonito bote decorado que yo lo utilice como alcancía y bueno para empezar voy a utilizar de estos botes de a medio pueden utilizar el grande y voy a forrar todo mi bote con fieltro en color rosa yo le pegue antes la tapa con silicón caliente para cubrir bien bien todo mi bote y sea una alcancía ya que lo tengo forrado en fieltro en color rosa yo utilice este encaje para decorar la parte de arriba de tapar un poco las orillas donde recorte el fieltro y también puse esta otra decoración es muy fácil hacer esto para el moñito utilice estos tres colores solamente es hacer esto y hacer un nudo para crear un moñito ya depende de la decoración que ustedes quieran realizarle aquí yo se lo pegué por encima para poder acomodar muy muy bien el moño y para terminar de decorar yo pegué este conejito para que se vea más bonito yo lo pegué con silicón caliente para que no se vaya a caer y se vea mejor pegamos muy bien y como ven queda perfectamente sellada por todas partes ya no necesitan pegarle otra cosa nada así nos queda muy muy bien en estos tonos rosas queda muy bonito así que yo les recomiendo que utilicen colores amarillo, rosa, un poquito más fuerte entre esas decoraciones de color y para lo que les digo que yo voy a hacer una alcancía con un cúter perfore la parte de arriba para que le puedan entrar las monedas y bueno así es como me quedó espero que les haya gustado mucho mucho y que le den like a este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!